El semen es el líquido que cuando, que en la eyaculación expulsa el pene. El semen está formado por azúcares, por toda una serie de, por líquido seminal y también por millones de espermatozoides. Pensad que en el momento en que hay la eyaculación, existe la eyaculación, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos espermatozoides. A los chicos les encanta, y a mí también.